Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos en la integración de las personas con discapacidad, éstas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades. Por ello, es necesario sensibilizar a todas las personas y eliminar las barreras de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Para lograr lo anterior, se aprobó que el 3 de diciembre se conmemore el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. El Issste, consciente y responsable de los temas que afectan a la sociedad, se suma a esta celebración como una oportunidad para promover y difundir los valores de igualdad y no discriminación. Actualmente, existen en el mundo más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Por ello, como sociedad, es nuestro deber eliminar cualquier barrera que dificulte su inclusión y participación, por lo que se deben modificar las actitudes que fomentan la estigmatización e institucionalizan la discriminación. En el Issste, nuestro compromiso es garantizar que las infraestructuras y los servicios apoyen un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!